Que descanse es lo más posible. Lanzar, se juega ese lanzamiento que no va a entrar. El rebote en ataque lo gana finalmente. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Con Elien de Ayer que dice no, 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 no! ¡No es mi casa! Bueno... Vaya tapón de Elien de Ayer. Se comentaba que era muy atlético y tenía muy buen timing de salto. Fíjate, ahí fue Ayer y le hace la sombra. Llega por detrás.